Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta hora 8 con 23 minutos, mostrando imágenes de Calzar Usbel, salió el sol en este viernes 6 de febrero, aprovecharlo, ahí tenemos una excelente imagen de cómo se está comportando el tránsito muy tempranito en nuestra ciudad capital, está fluyendo y eso es importante. Y hablando de cosas importantes, hablando de retos, hablando de que Guatemala se transforma en un centro realmente de turismo-aventura y donde además hay competencias que reúnen a los más prestigiosos escaladores de muchos lugares del mundo, que mañana se reúnen, señores y señores, en Antigua Guatemala, dos jornadas completas, cuarto año consecutivo del de North Face Antigua Boulder Challenge y me da muchísimo gusto recibir a parte de esta organización que ya tiene todo listo para recibir a estos escaladores, los mejores de todo el mundo. Le doy la bienvenida a Irene Cordón, gerente de Zona Marcas Especiales Guatemala. ¿Cómo te va Irene? Bienvenida, mucho gusto. Y también está con nosotros Julio André Piedrasanta, que es de North Face Centroamérica, uno de los representantes de esta marca a nivel centroamericano y mundial. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Cuarto año de esta aventura, verdad, que trae a los mejores de todo el mundo. ¿De qué se trata esta competencia? Bueno, esto es muy sencillo, es una manera que la marca de North Face, que es una marca asociada con la alta montaña, ha impulsado un evento que le da la oportunidad al público en general a ver un poquito de lo que es el tema de la escalada. La escalada es parte esencial del montañismo, es parte del corazón de la marca, es un deporte de parte del ADN de la marca, pero es muy difícil visualizarlo. Entonces, por medio de este campeonato, ponemos una pared de escalada artificial en el Parque de la Antigua, en el ojo de todo el público, es una actividad gratuita y bueno, eso es lo que queremos. Bueno, hay algunas imágenes que vamos a ver enseguida de esta práctica, de esta logística que está haciendo realmente, esto tiene características muy importantes. ¿Cuántas personas vienen, Irene, a participar de este encuentro? Vienen aproximadamente 50 escaladores, estamos hablando de 50 de toda la región, más o menos 10 de Honduras. Profesionales, que tienen práctica, que tienen conocimiento del tema. Sí, 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 es correcto, son escaladores profesionales, vienen de, nos visitan de Honduras, de Costa Rica, incluso de Panamá este año, ¿verdad? Bueno, y yo me imagino que es un reto muy grande y hacerlo, aparte del clima está espectacular, vamos a tener un fin de semana. ¿Cómo se divide esta jornada? ¿Mañana arranca? ¿Es una especie de campeonato? ¿Cómo se mide el reto y el talento de los que van a participar? Así es, bueno, es una modalidad open de reglas internacionales, entonces vamos a tener mañana, a partir de las 9 de la mañana, las eliminatorias de la rama femenina, a la 1 pm arrancan las eliminatorias de la rama masculina, los 6 mejores de cada rama, después regresan el domingo a partir de la 1 a rifarse la final, básicamente. Y bueno, ¿y cómo se evalúa? ¿Es por tiempo? ¿Cómo se evalúan los que van a pasar ya esta última etapa? Ahí estamos viendo imágenes de anteriores campeonatos donde han participado muchísimas personas, han sido absolutamente exitosos, pero ¿cuál es el reto? ¿De qué depende realmente poder llegar y, bueno, ser el número uno en esto? Bueno, la verdad es que la puntuación es bien particular, cada competidor tiene 5 minutos para escalar una ruta. 5 minutos para escalar una ruta, ese es el tiempo máximo. Exacto, entonces ahí pueden observar, planificar y visualizar cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y se pueden tomar 4 minutos para visualizarlo y uno para escalar o uno para visualizarlo, ellos manejan su tiempo y se mide por cuántas veces, o en cuántos intentos logran llegar a la cima o al top, que le llamamos nosotros. Bueno, ¿y de qué depende esto? Al final, porque como estamos viendo, es un deporte bastante interesante, depende de estrategia, depende de rapidez, ¿qué haces? Observás y más o menos planificás cuál es la ruta que vas a seguir para hacer en el menor tiempo. Es básicamente una resolución de problemas, ¿verdad? Es decir, ellos observan... Destreza, imaginarte y saber cuál es el camino a seguir. Es correcto, ellos observan, incluso todos los demás están aislados, ¿verdad? Entonces el competidor observa el desafío, ¿verdad? Y imagina cómo lo va a resolver. Y entonces tiene que resolverlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y llegar a la... O sea, que es una mezcla de todo, no solamente la condición física, que debe ser de primer nivel, sino también una estrategia, y estar controlando realmente y viendo de qué manera lo puede hacer en el menor tiempo posible. Es todo un reto. Esto es lo bonito de este deporte, que en realidad es muy poco conocido en nuestra región, pero reúne y combina lo que es concentración mental, visualización, fuerza, flexibilidad. En fin, es un deporte muy completo y pues la idea de este campeonato es exponer este deporte a las demás personas y que vean que se practica en Guatemala y que ojalá se animen a después de ver esto y ser inspirados por esta gente que se metan a este deporte. La verdad que sí. Bueno, chicos, la cita es mañana, esto arranca, vamos a estar ahí con nuestra cámara cubriendo, por supuesto. ¿A partir de qué hora? La entrada es gratuita para los que quieran ir, ver. Van a encontrarse, indudablemente, si va a la antigua, se va a encontrar esta gran muralla, por supuesto, para poder escalar. ¿A partir de qué hora? La coordenada para que la gente pueda llegar a disfrutar este espectáculo. A partir de las 9 de la mañana del día de mañana. Así es. ¿Y la entrada es gratuita? Sí. Es gratuita. Y observar ahí y ver el panorama y hasta qué hora dura, hasta horas de la tarde, mientras que van pasando los retos, ¿verdad? Así es, aproximadamente 5 de la tarde. Creo que es una buena oportunidad para pasar un fin de semana diferente, ¿verdad? Este año le dimos un enfoque más familiar y vamos a tener música en vivo, vamos a tener juegos inflables para niños, pintacaritas. Entonces, es para divertirse toda la familia, ¿verdad? Y para ver un deporte que definitivamente está tomando auge en Guatemala y sobre todo es algo que estamos invitando también a los guatemaltecos a participar, ¿verdad? En próximas ocasiones. Va a estar muy bueno, seguramente. Julián, ¿de cuántos guatemaltecos participan dentro de todo este grupo? Vamos a tener alrededor de 25 guatemaltecos. Sí, la delegación costarricense viene más grande que en ninguna otra edición. Vienen con todo, porque en los últimos años Guatemala se ha quedado con el podio. Entonces, yo creo que va a estar bien emocionante. Hay buenos escaladores guatemaltecos, también hay buenos escaladores que de hecho son antigüeños. Entonces, es muy bonito ver cómo el apoyo local ahí se hace escuchar. Y turísticamente es un hitazo para esa zona, ¿verdad? Definitivamente. Porque traen gente, ellos después se transforman en embajadores de cómo Antigua los recibe. Así que, por donde lo veamos, es positivo este evento. Así que, toda la suerte, chicos. Mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo aprovecho para agradecerle a la marca de North Face que nos estuvo acompañando con todo el equipo. Hacía muchísimo frío en Tokio hace algunas semanas estuvimos allí. Y bueno, gracias, Julio. Gracias a ti, Irene, porque nos permitieron llevar la ropa adecuada, cómoda para poder viajar y poder soportar las bajas temperaturas de aquel lugar. Así que, muchísimas gracias por eso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte en este evento. Ya saben, mañana arranca a las 9 allí en el parque en Antigua Guatemala. Hablando de retos, pues en vivo a la mañana también, señores y señores, nos planteamos un reto. Esto arrancaba el 26 de enero. Dijimos, ¿por qué no? Entramos al Challenge y elegimos el mejor lugar, World Gym, que con muy buena asesoría de nutricionistas, de los entrenadores personales, con un control permanente, realmente se pueden lograr los objetivos, se pueden lograr las metas. Y al menos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Esta fue nuestra primera semana del Challenge. Challenge de World Gym. Con todo el equipo de Viva a la mañana, hoy arrancando y siguiendo con esta sesión. Siempre es bueno hacer algo de cardio, antes de empezar con la rutina de pesas que hoy nos toca. ¡Una bailo! Bueno, ya estamos listos, ya estamos como dice Ricardo calentando, ya en pocos minutos vamos con Edgar ya a hacer pesas. Y bueno, vamos con todo con este Challenge, así que estén pendientes porque nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a ir cambiando, evolucionando y el cuerpo también tiene que hacer algún tipo de cambio, ¿va? Hay que destacar las excelentes instalaciones de este lugar y sobre todo la formación y preparación de los entrenadores que están siguiendo el paso a paso de lo que estamos haciendo todos los días, así que acompáñenos en nuestro entrenamiento. Bueno, como ven es un ejercicio completo, aconsejable al 100% trabajar con un entrenador y sobre todo con un profesional como el que nos está acompañando. Seguimos en este Challenge, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Y Japón también nos ofrece excelentes alternativas para descansar. Relajarnos y por eso recorrimos también el interior de este maravilloso país. 63 años de haber abierto sus puertas al público. Este hotel, Suyote, ubicado a dos horas aproximadamente de Tokio, nos ofrece una gran alternativa para poder descansar y relajarnos. Vamos a descubrir el poder de la salud.